Después de varios años de trabajo y de emprendimiento, hoy se puede poner en funcionamiento, digamos, el nuevo santuario, o sea, más que nada la casa de retiro de ejercicios espirituales, que estará plenamente dedicado para ese servicio. Lo vamos a estar realizando la inauguración y la bendición el día miércoles, 10 a las 9 de la mañana, con la presencia del señor Nuncio Apostólico. El Nuncio Apostólico es el representante del Papa en la Argentina y con él traerá seguramente la bendición del Papa y las indulgencias plenarias para aquellos que se acerquen. Entonces es invitarle a la comunidad para ese día miércoles acercarse hasta el santuario Santa María del Iguazú para presenciar dicho acontecimiento. También estarán presentes autoridades provinciales, autoridades locales, civiles, de fuerzas de seguridad. Entonces, para nuestra diócesis y para nuestra ciudad es un festejo, ¿no? Es un motivo más para celebrar que se ha concluido un emprendimiento más en nuestra ciudad. Bien, ese mismo día miércoles va a haber una misa en el Santuario de la Divina Misericordia. Ese mismo día el señor Nuncio Apostólico presidirá una misa en el Santuario de la Divina Misericordia, el que está ubicado en Villa 14, ¿sí? A las 19 horas en presencia de varios sacerdotes y todo el pueblo fiel que lo quiera acompañar. Sería muy importante que pudiéramos estar en ese momento porque la visita de un Nuncio Apostólico en una ciudad y en un lugar se repite cada tanto tiempo, ¿eh? El Nuncio Apostólico que es el enviado directo del Papa aquí en la República Argentina, el representante del Vaticano. Exactamente, exactamente. Él cumple la función del Papa en el país, ¿eh? Digamos, en cada país de todo el mundo tienen un representante que siempre es el Nexo, ¿no? Entonces, él tiene esa autoridad, ¿eh? Entonces, invitamos a la comunidad a que se acerquen el día miércoles a las 9 de la mañana en el Santuario Santa María del Iguazú, que es en el kilómetro 5, ¿eh? Entonces, y a la tarde a las 19 horas, aquí en Villa 14, en el Santuario Jesús de la Divina Misericordia para celebrar juntos la Eucaristía en acción de gracias por estos beneficios que recibimos de parte del Señor. ¡Gracias!